Florecillas del verger, delicadas al nacer, Nunca os pinza el desaliento, en el viento cual llover. Cuando hay nubes y hace frío, el sol brillará otra vez, Y al mundo tus luces sonrisas, con belleza mostraré, Que lleva hoy, lleva hoy, lleva hoy, muchas pruebas en mi vida tendré, Al luchar seremos fuertes, florecillas del verger. Cuando las nubes se juntan, y a recién vendaban, Florecillas nos quedé, cuando se mueva el ventajón, He aprendido el secreto, que hoy las flores saben bien, Que si nunca, nunca llueve, nunca, nunca creceré, Que si nunca, nunca creceré, muchas pruebas en mi vida tendré, Al luchar seremos fuertes, florecillas del verger. Si nunca, nunca creceré, pues si nunca, nunca llueve, Nunca, nunca creceré, nunca creceré, Luchar seremos fuertes. No creceré las espéodore BC Don Van Vegaser sin ar, Si nunca creceré, me daría yo con� cerebral, Me prestaré con color que máson, Me prestaré con amor